Ahora el grupo A se convirtió en víctima de la delincuencia, pues su equipo de producción fue asaltado en una carretera cerca de Guadalajara, cuando se dirigían a Tepic, Nayarit, en donde el dueto se presentaría. Fue a través de sus redes sociales que la agrupación dio a conocer los lamentables hechos, asegurando que todos se encuentran bien. Queremos comentarles que lamentablemente hoy alrededor de las 3 de la madrugada, el transporte que llevaba todo nuestro equipo para el show de esta noche en el Auditorio Amado Nervo en Tepic, Nayarit, fue asaltado cerca de Guadalajara. Por fortuna todos los transportistas se encuentran bien, señala el comunicado. Asimismo dejaron claro que la presentación sí se realizará pese a los inconveniente. Hemos decidido que el show sí se llevará a cabo de manera normal, por lo que nuestra cita con los fans de Tepic sigue confirmada, añadieron. Cabe destacar que no son las únicas, pues hace poco la producción de la obra de teatro Cleopatra metió la pata se vio involucrada en algo similar. Chau!